Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteria Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se unía de flor en flor Gano dinero, soy feliz con mi volante No vibro en reino ni peleo por un amor Ayer en el valle todos distintos me conocen Ayer mantén el pollo a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En la que me hace que retoce el corazón Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen los alegres mi canción Aunque mal paguen mi mano a las mujeres Tiendo por ellas aunque sea mi perdición Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteria Yo soy pa' gastar con mis amigos Y que me ha 일반 pero ruinas yo las pago Y que a lo mejor también no me gusta panteria Por mí, que se vaya y no vuelva Me ha herido, pero hice su valor Por mí, que no pide disculpas Ya nada cambia mi decisión Por mí, que vaya donde quiera Perdón, que falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te piques amigo Sírvame otra talla, vamos a brindar No importa, que me habían perdido Más perdida estaba, hay que leer la mar Por mí, que vaya donde quiera Perdón, que falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te piques amigo Sírvame otra talla, vamos a brindar No importa, que me habían perdido Más perdida estaba, hay que leer la mar Más perdida estaba, hay que leer la mar Más perdida estaba, hay que leer la mar Porque el día último del mes Un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste también Te acompaño mucha gente El día que te sepultaron Muchas coronas de flores A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Al igual Ramón García Que fue un gran amigo tuyo Compamigo no te agüites Tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre Solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder Compá Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos de la sierra Siempre te recordarán Morerita, Morerita Morerita, Morerita Morenita encantadora, aquí tienes a tu riendo, que te quiere y que te adora Morenita, morenita, morenita de mi vida, de todas las que yo quiero, tú serás mi consentida Música Pregunto a los que saben, de lo amargo del ayer Que el amor de las morenas, es más dulce que la miel Música Cuando paso por tu casa, y estás parada en la puerta, no vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta Música Música Está de luto la mafia, porque el señor se marchó, así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez, pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes, con todas mis inversiones, muevo millares de gente Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse, he visto darse porrazos, a esos que dicen ser jefes, por andar haciendo teatro, jugándola de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo, muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo, el mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes, con todas mis inversiones, muevo millares de gente, que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Son las doce de la noche, cuando tristemente, suenan las campanas Alguien se viste de luta, y sufriendo está Música Se escucha el miedo, que sopla, y en una casita, le rezan al alma Música Se han emigrado del norte, de vuelta, a su pueblo, natal Música Se le enteró al otro día, con la hija encima, que no vio nacer Música 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 Porque cuando el hambre llega, para muchas bocas, no existe bandera Música 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 Se le enteró al otro día, con la tierra encima, el odio de nacer Le ha arrebatado la vida, sus ilusiones se fueron con él Para que al llegar a la línea, quedó en el intento el sueño de crecer Son las luces de la noche, cuando tristemente suenan las campanas Un pueblo diste de luta, pues pierde a otro hijo más Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá en Tortecafe, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá en Tortecafe, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido A mí me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que hay más, va a ser mía Y por eso, mi amor, te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues yo no hay un día cual atender Con tus ojos que sí, con tus labios que no Dame una mirada Dame una mirada Bienvenida Dame un besito Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues yo no hay un día cual atender Con tus ojos que sí, con tus labios que no Dame una mirada Dame una mirada Viene mi vida Dame un besito Dame un besito Dueña de todo mi amor Me compuse este corrido Antes de que yo no hay un besito Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras A Dios le pido licencia Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha ¡Suscríbete! 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 Otra vez volví a emborracharme Otra vez me acordé de ti Otra vez, otra vez, otra vez Es inútil, no puedo olvidarte No te aparto de mí ni un instante Solo pienso en tus besos de miel ¿Cómo sufro? Por Dios, ¿cómo sufro? ¿Cómo duele? Por Dios, ¿cómo duele? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Me da pena llorar a mis años Aunque quiero, no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y lo cuatro, este triste dolor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Porque yo no te debo querer Porque yo no te debo querer Porque tú no me debes amar Porque somos ajenos los dos Porque somos ajenos los dos Eso Dios no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Y lo cuatro, este triste dolor No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Yo soy el rey de la sierra Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Yo no hago pacas Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Y no me paso de mi voz Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Caigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro le hacen ruido Luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturna Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Pues no ven la llamo A la mujer A la mujer El primero La mujer A la mujer Ciencias Y A la mujer O A la mujer A la mujer Te dejé, probé las uvas y me gustan Son las morenas como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Dios te da un saludo muy especial A esta gran familia, Rubio Franco, con mucho cariño Y arriba la caballita, tu madre, Sonora Elige que no sembrarán las uvas En el camino es corta la gente que pasa por el pared Mejor racimo y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Y las uvas es tan madura que dice A las morenas como las uvas son dulces Y las uvas son dulces y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música 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 Desde que robé las uvas me gusta Pero las morenas como las uvas son dulces y así las compré Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Música Música Por mí que se vaya y no vuelva Me ha herido pero hice su valor Por mí que no pida disculpas Ya nada cambia mi decisión Por mí que vaya donde quiera Perdón 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 Que falta de moral Perdón Me olvidé de una cosa Que hasta la basura Tiene su lugar Música Por mí No te piques amigo Sírvame otro atallado, vamos a brindar No importa que me habían perdido Más perdida estaba al querer amar Por mí, que vaya donde quiera Perdido, que falta de moral Perdido, me olvidé de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te dejes amigo Sírvame otro atallado, vamos a brindar No importa que me habían perdido Más perdida estaba al querer amar Mingo compró unas parcelas De un banchito abandonado Con una albatita alegres Que no se come el ganado Pero no se daban cuenta Que alguien lo había traicionado Una violeta volaba Por el cañón de la rosa Era un pelo de rutina De ver cómo anda la cosa De decirlo de vista Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Pancigán regresaron Un helicóptero verde Otro día le mandaron La policía federal Almenzó las parcelas Cerraron todos los cruces Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El vuelo quedó en tiniebla Las torturas en su cuerpo Nunca jamás se le olvida La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se le escapaba la vida La confianza La confianza mataron Dice el refrán muy sincero Por eso dijo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compro esos terrenos Cuando compro esos terrenos Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está apañando Me siento desesperado Que a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ella me ha de andar buscando Irba vino y te apure Arrímeme otra botella Al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque es mi manso trato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero a la muerte me espera Y yo se ha de estar cansando Para alguien que ya me muera Que ella ha rendido en sus brazos Que algún día me den divorcio Voy derecho al infierno Para preguntarle al diablo Si quiere que sea tu hielo Así conoce los mundos Y ser para siempre eternos Y ser para siempre eternos Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde y cuándo Pero a la muerte me espera Y yo se ha de estar cansando Para alguien que ya me muera Venga rendido en sus brazos Residió de Mazatlán A las seis de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rónimo López se llama Del mérito Culiacán Lo trajeron esposados Los jueces de ese penal Exigían su traslado Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se devino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de detalleta Quiero ser cosa querida Dejando la camioneta Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penales lo resuelta Y va a jugarse la vida Logro jugarse Rodrigo A la justicia burló Un celador que es amigo También la mano de Dios Al esperaba el presidio Con su esposa Con su esposa se alejó Sinaloa, linda tierra Ya me pido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque dale lo que quiera Ahorita me anda buscando Ahorita me va a buscar Caballo de patas blancas, con herradura de acero Te vas a brincar las trancas, antes que salga el lucero Y vas a llevarle nantes A la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero Yo sé que tus pretendientes, de su bondad ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones No sé que me andan buscando, corazón se ha de sentar Y yo que me estoy muriendo, por tener un ser humano A verlo, salvo de santo Yo sé que tus pretendientes, me asumen de ser matones Yo sé que tus pretendientes, me asumen de ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones A verlo, salvo de santo Señores les cantaré, lo que el mar de la mano es suave Esa luz ya no bajó, el que a Lumpito se llenó Ese día había llovido, estaba el sol mojado Me tapó que la arrastraron, Lumpita perdió el calzado Esa luz pinta malverde, como queriendo llorar Con echado lo que han querido, pero sin mi voluntad Esa luz ya no bajó, porque nos podemos demorar Porque viene la colada, y nos viene a alcanzar Música Que no alcance salvación Música Hay un pueblo de Tlayana, cuando te volvería a ver Donde matan a los hombres, por una intenta mujer Música Música A mi me pertenece tu amor Música Porque así lo juraste un día Música Música Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Música 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 Dame un besito Música Música Dueña de todo mi amor Música 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 Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay ni acuerdo al atender A tus ojos que sí A tus labios que no Música 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 Dame una mirada Música 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 Dame un besito Música Música Dueña de todo mi amor Oriar Django 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 Amén. Amén. Amén.